¡Banda del almohadazo con tristeza! Estamos el día de hoy todos de luto porque una heroína, una mexicana ejemplar, se nos acaba de ir. Vean esto. Frida no era solo un perro entrenado por la marina para salvar vidas. No solo era un suave lomito con lentes y botitas. Era más que una heroína. Fue un símbolo nacional que unió a los mexicanos cuando más lo necesitábamos. Esta perrita de la raza alabrador es producto del programa de binomios caninos de la Secretaría de la Marina Armada de México, entrenada desde los tres meses de edad en la detección de personas bajo escombros y que desde antes de cumplir un año de edad ya trabajaba en zonas de desastre buscando sobrevivientes en los terrenos más complicados. Fue en el terremoto del 19 de septiembre de 2017 cuando cobró fama en los edificios caídos de la Ciudad de México. En ese momento, a sus ocho años de edad, ya tenía un largo historial de rescates no solo en México, sino en todo el mundo. Días antes de que todo el país se enamorara de ella, el 7 de septiembre de 2017 logró salvarles la vida a 12 personas y también localizó 40 cuerpos que estaban bajo los escombros en las edificaciones de Juchitán, en Oaxaca, uno de los municipios más afectados por ese sismo de 8.2 grados. Ella estuvo en el terremoto de Haití en 2010, también en un deslave en Ecuador en 2013 y en junio de 2019 se jubiló con una gran ceremonia, quedando bajo el cuidado de su manejador y del subgrupo de control canino del Estado Mayor General de la Armada. A sus 13 años, Frida murió el martes pasado conmocionando una vez más al país que tanto la amó. Un lustro después de su momento de fama permanece en la estatua que se develó en su honor, los murales pintados con su figura y tantas cosas que ella inspiró, desde playeras hasta piñatas y peluches, sin mencionar los tatuajes. Frida podría estar en un billete de 500 si así aprenderíamos los mexicanos a ahorrar. Hoy, su muerte nos une una vez más cuando más divididos estamos. Fue un personaje de esos que podrían estar en un billete de 100 baros. Nosotros regresamos con la señora al estudio para ver más malas noticias. Adiós. Esto fue El Safari. Adiós. ¡Ay, su corbatita! ¡Qué gusto! Me da saludarle. Ha llegado el momento de haber escuchado su repitida en Almohadazo. Como siempre, es un verdadero placer saludarle, informarle a través de la señal de MBS Televisión 6.4, lunes a viernes, 10.30 de la noche, Almohadazo Casero. Con todo este gran equipo de profesionales encabezados por la señora Fernanda Tapia de Patiño, el señor Pedro Buso, Astro Van X, Arreola, Manderola, Joss, Alfred, el equipo número uno, líder de noticias. Vámonos con la información. Le platico que el Departamento de Defensa de Estados Unidos calificó el ataque con misiles por parte de Rusia a diversas ciudades de Ucrania como un crimen de guerra y aseguró que es una señal que Moscú pierde en todos los frentes. El general del ejército, Mark Miley, presentó el presidente del Estado Mayor conjunto con el secretario de la Defensa, Lloyd Austin, agregaron que Ucrania era libre y quiere seguir siendo libres. Y que Estados Unidos apoyará a Kiev en sus esfuerzos por defenderse de las fuerzas rusas invasoras. En más noticias de carácter internacional, le platico que el pelo sardilla muerta, mejor conocido como Donald Trump, anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Desde su mansión en Florida, el expresidente anunció que competirá por la presidencia una vez más. Trump asegura que con su mandato, Estados Unidos estaría en estos momentos en una era de oro. Sin embargo, pues no lo viyeron y por eso están como están. Pero hay que recordar que los numerosos problemas legales de Trump amenazan su carrera de vuelta a la Casa Blanca. O sea, que podría, pero pues quién sabe. Igual se queda en el intento. En más información, fíjese que la noche de anoche, en el municipio, no es cierto, la noche de anoche se registró un asalto al interior del cine Tonalá, en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Cuatro balagardos, sujetos armados, amantes de lo ajeno, asaltaron a los comisales del restaurante, intentaron ingresar a las salas, pero qué cree, no lo lograron afortunadamente. Su objetivo se echó para atrás, por lo que huyeron a bordo de motocicletas, llevándose las pertenencias de los asistentes. Ahora ya ni en el chingado cine podemos estar tranquilos, oiga, esperando a que llegue alguien y nos pueda atracar. No iban pasando por ahí, dijeron, ay, ¿qué te parece si los arreglamos? No, estoy ahora algo estudiado. Ojalá la autoridad ponga manos a la obra. Quisiéramos tener policías en cada esquina. No se puede, no nos dan. Así es que bueno, así las cosas en el cine Tonalá. Para acabar la de rechiflar, fíjense que habitantes del municipio de Jerez, allá en Zacatecas, reportaron balaceras, por lo que autoridades locales pidieron a la población que permanecieran en sus hogares, lugares de trabajo o comercios para su resguardo. Es decir, no salgan. Y es que autoridades de los tres órdenes de gobierno montaron retenes y operativos para dar con los responsables, pero al momento nadie fue detenido. Los habitantes dicen tener miedo al salir a la calle y llevar a los chavos a la escuela. Pues, ¿cómo no, oiga? Fíjense nada más cómo está de cabeza. O sea, y es la República Mexicana que está realmente, pues, pasando las de caín, inseguridad, asesinatos, homicidios, desmembrados. Ojalá la policía ya pueda hacer algo. Déjense de su... Así es. Oiga, en más información, y para estar con broche de los informativos, el ratín del Almorazo a mitad de semana, le platico que primero fue en Zacatecas cuando un perro deamulaba en las calles de la ciudad con una cabeza humana en el hocico. Después, fue en Guanajuato cuando otro caminaba con una pierna también en el hocico. Luego ayudó a la policía a encontrar las 50 bolsas con restos humanos. Y ahora, ¿qué cree? Déjame decirle que ahora fue... Solo vino un perro negro que llevaba en su hocico nada más y nada menos que un brazo, una extremidad. Este perro en color negro fue visto por las calles de la ciudad de Oaxaca mientras paseaba con un brazo humano en el hocico. El hallazgo provocó la alarma entre los vecinos de la zona, por lo que de inmediato se dieron aviso a las autoridades quienes implementaron un operativo para recuperar la extremidad. Ya encontraron los restos humanos, pero ¿qué cree? El perro es el primer sospechoso y está detenido. Escríbame en arrobaomarionbajopatino en Twitter y en Instagram omarionbajopatino1 Síganme en las redes sociales Sigan en el almohadazo Vamos a una pausa Es miércoles a la mitad para atrás Le toca nada más y nada menos que al Alfred ¡Échalo mí al Alfred! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!